Sin fronteras con Reina Luna. Este viernes a partir de las 8 de la mañana, Texas inicia un programa especial de vacunación. Se llama Texas State Mobile Vaccination Team Call Center. Si usted no se ha vacunado y quiere que vayan a su casa, deberá marcar este número de teléfono 844-908-Texas y tomar la opción número 1 para hacer una cita. Si usted tiene un negocio con más de 10 empleados y quiere que vayan a vacunarlos, deberá usar la opción 3. Este nuevo programa es una coordinación de la División de Manejos de Emergencias de Texas y el Departamento Militar Estatal. Este viernes, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, estará en Dana, Texas, según anunció la agencia federal. El secretario será actualizado sobre la cantidad de niños no acompañados que llegan a esta frontera y verá las condiciones en las que se encuentran en el Centro de Procesamiento de Aduanas y Protección Fronteriza. Justo el jueves, esta agencia dio a conocer estas fotografías que hablan de la situación en el lugar. Si comparamos estas imágenes con estas otras que enviaron meses atrás, nos damos cuenta de la diferencia en cuanto al número de niños no acompañados que se encuentran en ese edificio en Dana. Este viernes, también la vicepresidente de los Estados Unidos, Kamala Harris, se entrevistará virtualmente con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Se espera que ambos países anuncien un programa de cooperación para disminuir el número de migrantes que buscan llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. Al parecer, se solicitará que México repatria a migrantes que no son aceptados en los Estados Unidos. El Día de las Madres, que festejamos en este país el domingo y en otros como México el lunes, es el día en el que se importan más flores a los Estados Unidos. ¿Sabía usted? Bueno, pues es importante informarle que Aduanas y Protección Fronteriza ha inspeccionado en este año más de mil millones de tallos de flores importados y como resultado interceptó mil novecientas setenta y siete plagas. Por eso, la agencia advierte que las plantas como las varas de oro, el lirio peruano, el crisantemo, son especies, son de las más prohibidas para transportar plagas. Las flores transportan plaga, por eso es mejor que usted no las importe. Si usted trae flores de México, cualquier tipo de flores debe informarlo al cruzar el puente. ¿Está usted bien informado? Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.